Bueno, entonces, más feminismo. Bueno, feminismo, en este caso, no es feminismo, sino es progresismo en general, ¿vale? Porque estaríamos hablando de la nueva adaptación de Robin Hood, que yo sé que tú ya te has visto algo. Sí, 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 estuve viendo el artículo. Chicos, prepárense, prepárense. Lo tengo yo con Leticia, si quieres que lo veamos. Vamos, vamos. Me lo guardé para El Planeta Alienado. Dije yo, no, esto lo tengo que ver con Pablo, porque esto ya es, a ver si lo carga. No lo carga. ¿Qué pasa? Ahora, vale. Leticia está de vacaciones. Mira, mira, lo podemos poner así. Ah, mira. Así. Impresionante. No sé, está raro. Sí, tendría que por ahí estar más para arriba y para abajo. Ahí está, ese. Yo creo que así está guay. Bueno, vamos a ver si queréis la noticia, ¿vale? Porque agarraos, chicos. Tengo unas cuantas cosas que decir sobre Robin Hood, pero sobre la historia real. Yo entiendo que es una descontextualización y tal. Y bueno, no voy a decir nada de momento. Vamos a darle a play. Espérame un segundito, un segundito, así ya después seguimos, que Yelios dice, ¿qué le dirían a esas feministas que les muestran pruebas de lo que hacen hoy en día y te dicen, eso no es feminismo real? Porque cuando tú les pones delante lo que hace el feminismo, es tan grotesco, es tan terrible que son incapaces de asumir que esa es la consecuencia directa de las ideas que defienden. No pueden tolerarlo. No pueden tolerarlo que en realidad sus ideas llevadas a la práctica son totalitarias y son, bueno, soltar violadores a la calle. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Terrible. Muchísimas gracias a Facu, que dice la ex de Cameron es Bigelow. Bigelow. Es Catherine también, de nombre es Catherine. Sí, por eso. Suena parecido. A ver, vamos a darle. O sea, a Progre, ¿vale? Un primer vistazo a Progre que reemplazó la raza de Robin Hood, ¿vale? Compartió un primer vistazo a su próxima serie de televisión Robin Hood, que reemplazó a Waken Race. La cuenta oficial X de la compañía compartió un breve adelanto de 30 segundos que brindó un primer vistazo a la serie a principios de este mes. También revelaron que la serie se transmitiría en el servicio Stack TV. La cuenta publicitaria de la compañía compartiría un póster de la serie con X y también escribiría, próximamente este otoño en Globo TV y Stack TV. Un nuevo reality show de gran tamaño y el nuevo drama original canadiense Robin Hood, 27 de septiembre. La serie se anunció originalmente en enero de 2022 y entró en producción en junio de 2022 con el director de videos musicales canadiense X dirigiendo la serie con una historia del coordinador. De historia de Orphan Black, Chris Roberts. En el comunicado de prensa original que anunciaba la serie, Globo TV compartió una sinopsis oficial. En esta versión moderna de la leyenda de Robin Hood, Robin es una joven intrépida que no es simplemente otro superhéroe, con habilidades que la gente normal no tiene. Ella es una generación ser impulsada por las injusticias de hoy que abraza los elementos heroicos, esperanzadores y divertidos del héroe popular más reconocible del mundo. Continuó, ella aprende... Bueno, pues ya os podéis esperar un poco de lo que va a ir esto, ¿no? O sea, contemporánea, es una joven para las nuevas generaciones, generación Z, no sé qué. Bueno, pues ya sabéis, ya sabéis que va a ser Rachel Segler. Va a ser una Rachel Segler de la vida, exactamente. Luchar por lo que es correcto, a cuidar y liderar a sus seguidores. Y como todos los... Para luchar por lo que es correcto. Ya sabéis que para los progres, sobre todo me imagino que esto irá rollito Black Light Matters y todas estas mierdas, para los progres lo que es correcto es quemar los negocios de la gente inocente, romper contenedores, escaparates y esto... Saquear negocios y todas estas cosas. Vandalismo, claro, saquear. Saquear, exactamente. Robin Hood, desde la primera balada, Robin exige responsabilidades a quienes están en el poder utilizando su codicia en su contra para ayudar a su comunidad. Ahora vais a ver quién está en el poder en esta serie, porque claro, uno podría decir, bueno, oye, qué guay, coge el espíritu libertario de Robin Hood de toda la vida, porque Robin Hood lo que hace es robar al recaudador de impuestos para devolvérselo al pueblo. Bueno, recaudador de impuestos, repito, el Estado, el gobierno, le roba al gobierno. Bueno, pues ahora vais a ver quién es quien está en el poder en esta serie, para que veáis que cómo va cambiando la narrativa con el tiempo y cómo se han apropiado los progres de un relato completamente anarcocapitalista, porque es que es tal cual, o sea, un héroe que le roba al recaudador de impuestos, o sea, la figura más odiada por los capitalistas, Hacienda. Claro. Es así. Entonces, bueno, en este caso ya vais a ver quién está en el poder. Mira, Robin Hood sigue a Robin Locksley, una joven cuya banda de hip-hop enmascarada. Por supuesto, una banda de hip-hop enmascarada, vamos. Maravilloso. Dios. Es conocida por sus videos. Es que es un cliché, es que es un puto cliché. Es que quieren romper estereotipos haciendo otros estereotipos. Es maravilloso lo de esta gente. ...y su mensaje antiautoritario transmite la sinopsis. Antiautoritario. Son antifas. Sí, 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 son antifas, exactamente. Es un grupo de antifa, ya está. ...towers, un grupo de rascacielos de alquiler en un rincón de clase trabajadora de New Nottingham, una ciudad cercana a Fee donde el costo de vida se ha disparado, dejando una brecha cada vez mayor entre los ricos y todos los demás. Concluye, cuando Robin se encuentra luchando por su hogar y su familia contra el promotor inmobiliario local John Prince y el ser... Ese es el que está en el poder. El promotor inmobiliario local. O sea, el dueño de la propiedad privada. El dueño de la propiedad privada. Claro, ese es el tema, la propiedad privada. Entonces ahora lo que van a hacer es que van a corregir los errores, devolverle a la gente, al pueblo y luchar por lo que es correcto. O sea, para propiedad privada. Exacto, y que la sheriff de Nottingham, que ahora por supuesto es una mujer blanca, ¿vale? La sheriff de Nottingham es una policía que defiende al promotor inmobiliario. ¿Y cuál es el mensaje de la antifa? Abol de polis. Abol de polis, sí. Va a ser que la chica, la sheriff, se vuelva buena, seguramente. Y empatice. Bueno, no lo sé, no lo sé porque se supone. Si es mujer, pues tiene que ser buena. Pero un policía no puede ser bueno, Pablo. Va a renunciar, va a renunciar a la policía, seguramente. Si es una mujer, va a renunciar a la policía. Va a renunciar a la policía y va a ser la nueva promotora inmobiliaria, probablemente. Alguna boludeza sí le van a meter. Exacto. Con tal de justificar la usurpación. Claro. Nottingham, Rabin y su banda Dajot deciden contraatacar, corrigiendo los errores de la élite corrupta para devolverle algo a su familia. Las personas que viven bajo su régimen. En un comunicado de prensa... Se pueden ir a otro sitio y comprarse otra casa en otro lado o alquilar en otro sitio. Nadie les está obligando. Sin embargo, Hacienda sí te obliga. A pagar. Pagues Hacienda, te vas a la cárcel. No es una persona en una propiedad privada. Si no tienes dinero, pues no le pagas y ya está. O sea, no le pagas y te vas. Y te vas a otro sitio que te puedas permitir. ¿Vale? O sea, no te está obligando una persona con su propiedad privada a que tú le alquiles, por ejemplo. No te obliga. Te puedes ir a otro sitio. Ahora, Hacienda sí. Tú intenta no pagar Hacienda. Es que de eso se trataba Robin Hood. De robar al recaudador de impuestos. Imagínate. Esta gente tiene el poder del Estado a su favor. Hacienda. Si Hacienda te hace una inspección y te quiere joder, te jode. Te pueden bloquear cuentas. Es que a día de hoy. Meter en la cárcel. Meter en la cárcel, tío. Entonces, es como manipular el mensaje de Robin Hood. Un mensaje tan libertario. Nunca me cansaré de decirlo. Tan liberal como es el de Robin Hood. A su beneficio. Porque, claro, como la historia mola, pues se la tienen que robar. Porque no saben inventar nada nuevo. Y el verso de la justicia social vende. Le roba a los ricos para darle a los pobres. No. Exactamente. No. No roba a los ricos para darse a los pobres. Al rico le roba el Estado. Exactamente. Para hacerse rico el Estado. Y lo dejan pobre al rico. Entonces, no. Le roba, asalta en el bosque al recaudador de impuestos. Y le devuelve la riqueza al que genera la riqueza. Exactamente. Que es el que tiene derecho a ser rico. El trabajador. Exacto. Dice Federico Aguilar. Pobre Robin Hood. Lo convirtieron en Robin Marx. El otro día vi un meme que decía. Lo mejor que hizo Karl Marx fue morirse. Eso es maravilloso. Dice Ram N. N. Hip Hop. Y robar. Y robar. Porque suena tan racista. Sí. Yo le dije Robin. Robin. Pero Robin. Robin in the hood. Robin in the hood. Dice Gus Gus. Los guionistas de eso son los diputados K. Que defienden la ley de alquileres esta semana. Dios. Es que van de antisistemas. Y le hacen el juego al sistema, tío. Al peor sistema. Al peor sistema de todos. Es maravilloso lo de esta gente. Dice Guerreros Silenciosos. Si los que hacen Robin Hood quieren ser consistentes con su ideología. Que nos paguen a nosotros lo que recauden por esas series que hacen. Que lo repartan entre el público. Gracias Guerrero Silencioso. Gracias. Te mando un beso enorme. Muchas gracias. A posterior anunciando que el programa entraría en producción. Globo TV afirmó que el programa sería una reimaginación contemporánea de ocho episodios y una hora de duración de la leyenda de Robin Hood. Agregaron que el programa sigue a la intrépida heroína Robin Locksley y a la banda antiautoritaria de Hep-Hop enmascarada, The Hood, mientras denuncian las injusticias y luchan por la libertad y la igualdad en la ciudad de New Nardingham. Por la libertad no, eso te lo aseguro. Por la igualdad, sí, todos más pobres. Por esa igualdad que luchan los progres, ¿vale? Robin Hood no solo fue cambiado de hombre a mujer, sino que también fue reemplazado por la raza de la actriz de Pennyworth, Jessie Romeo, interpretando a Robin Locksley. Eso, mira, si tú, y esto es lo que ya no me da más igual, si tú descontextualizas una historia y la quieres contar en formato hip-hop, en formato, lo hemos visto un montón de veces, yo que, bueno, por ejemplo, se me ocurre tía Nay el sapo, siempre es el ejemplo que pongo, que tú coges un cuento clásico y lo descontextualizas por completo y lo trasladas a otra época y en otro lugar. Me parece fenomenal y yo tengo cero pegas y ahí, pues obviamente, si alguien tiene que cambiar de raza, me da exactamente igual, porque eso se trata, la descontextualización. Y en este caso, me podría incluso hacer gracia que un grupo de raperos que hacen mensajes anónimos en internet, que es un poco lo que yo creo con las máscaras esas, que hacen así rollito anónimos y tal, no me importaría, sinceramente, te lo juro, no me importaría. Me parecía una reinvención de puta madre de Robin Hood, porque, vamos a ver, los dibujos de Disney son animales, o sea, ahí está súper descontextualizado. El Robin Hood furro. El Robin Hood furro, súper fan, soy muy fan de ese Robin Hood. Muchos dicen que nos horrorizamos con esto, pero que en realidad era mucho peor tener un furro. Exactamente, exactamente. Entonces, no es que me moleste, sino, porque descontextualizar una historia, si está bien hecho, pues me parece de puta madre, pero lo que me molesta es que hayan malinterpretado por completo el mensaje. Porque si ese mismo grupo de hip hop fuera contra el gobierno, fuera contra los políticos, fuera contra el recaudador de impuestos, diría de puta madre, o sea, es que es un voto, hacer todo lo que queráis. Le secuestráis al inspector de Hacienda, le secuestráis y le torturáis. Fan, fan. Pero estos, en realidad, lo que quieren es beneficiarse de los impuestos pagados por otros, justamente. Exactamente. Y dice, fuente Ariel Black, una mujer de color que roba al propietario de propiedad privada porque, según ella, es su derecho. Exactamente. Esto no es Robin Hood, es California, la película. Terrible. Acá también, los usurpaciones de tierras es porque, no, porque a mí me corresponde tener una casa. Sí, es que la constitución española dice que yo tengo derecho a tener una casa, eso es lo que te dicen todos los ocupas, ¿vale? Y tú, ya, pero es que la constitución española no dice que yo te la tenga que pagar a ti, ¿sabes? O sea, sé que nada te puede prohibir tú tener tu propiedad, ¿no? O sea, tú tienes derecho a poder comprar una vivienda. Claro. Pero no hacerle a los demás que te la paguen, amigo, ¿sabes? Claro, no la puedes robar. Claro, claro, claro. Bueno, esta es el series de Nottingham, ¿vale? Yo con esta cara no creo que se vuelva buena, sinceramente. Bueno, habría que ver. Ay, ¿qué ha pasado? Se fue. Se fue Leticia, está de huelga. Se fue Leticia, espérate un momento, compartir pantalla. Aquí está. Vale, compartir. Ya, aquí está. Vale. Nottingham no es el único personaje al que se le reemplaza la raza. El pequeño John está siendo interpretado por Nike en Provo. Jonathan Langdon interpreta a Firetac o simplemente Tak, un hacker excéntrico en esta versión. ¿Ves? Es que es una versión. A mí el tema este, pues mira, sinceramente, me da igual y está guay. Además, el rollito hip-hop, pues a mí me gusta. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no lo veo mal. Matt Marion también recibió el tratamiento de reemplazo racias. El personaje se llama Marion Fitzwater y está interpretado por Sidney Toon. El personaje también es descrito como un abogado decidido. El serif de Nottingham cambiará de género y que ayudó en asumirá el papel. Curiosamente, el príncipe John o John Prince en este programa, descrito como un magnate inmobiliario rico y villano, sigue siendo un hombre blanco representado por Ian Matthews. Esto es lo que llama la atención, ¿no? Que todos los buenos son de un color y los malos, la serif de Nottingham y el prince que se llama John Prince, porque claro, no puede ser el príncipe... ¿Quién era? Eduardo Enrique, ¿cómo era? No me acuerdo. Ah, no me acuerdo. El príncipe... El león. En la película es el león, ¿vale? Yo solo conozco a Robin Hood por la película de Disney. Ya está. El león. El Ricardo Corazón de León, ¿era así como se llamaba? ¿Ricardo? Creo que sí, sí, era Ricardo. Era Ricardo. Bueno, pues este personaje sí es blanco, casualmente. Este que estoy viendo ahora es blanco y rubio encima. Claro, claro, blanco y rubio. Juan sin tierra, Príncipe Juan, Príncipe Juan, seguro es Príncipe Juan, Super Juan. Y Ricardo Corazón de León es su hermano. Ah, ok, ok, ok. Juan se llamaba, de verdad, no me acuerdo. Juan sin tierra. El Príncipe Juan era el villano. Bueno, el tema aquí es que... El villano es Trump, claro, básicamente, porque es dueño de tierras. Inmobiliario. Inmobiliario. Claro, los hoteles, claro, claro. Pero aquí lo gracioso es que ni de coña, ni aunque sea una cuestión para... Quiero decir, hay un ambiente en el que todos son n-palabra, ¿vale? Pues puede ser un barrio, no sé qué. Ni incluso, aun poniéndolo de villano, son capaces de imaginar a una persona rica, negra. ¿Te das cuenta? Es verdad. Los racistas que son. No son, o sea, han cambiado a todo el mundo. O a un policía negro. Sí, eso a veces. Eso a veces, no, eso siempre. El de Spider-Man. Un montón. Pero si es un policía malvado, no. No, malo, no, no. El papá de Spider-Man. El papá de Miles Morales. Es lo más, el policía más honesto de New York. Bueno, exactamente. Gellios dice, creía que Robin Hood era comunista. Iluminen, please. Todo lo contrario. No. Es todo lo contrario. Roba al recaudador de impuestos. O sea, roba a los malos que nos quitan el dinero a nosotros. Le roba a los recaudadores de impuestos. Es nuestro héroe, es el libertario, el héroe de los liberales de toda la vida, Robin Hood. Claro, y se lo devuelve al pueblo, el fruto de su trabajo. Exactamente. Porque aparte, igual también el contexto era que, bueno, igual un poco como en la realidad, te drenan a impuestos. Te drenan a impuestos. Y la gente era pobre, aunque estaba todo el día trabajando para pagarle los impuestos al rey. Lo que pasa en nuestro día a día, por lo menos en España, me has dicho que te matan con impuestos. Acá Argentina es, un amigo me lo dijo hace poco, me dijo, Argentina es trabajar para ser pobre. Exacto. Exacto. Porque si no trabajaste morís directamente. O sea, no es que sos pobre si no trabajas. No, no, acá es trabajar para quedarte en una línea ahí porque va a ser... Si no trabajas un día, fuiste. Igual. Dice D'Artagnan, el príncipe Juan es Juan Sintierra, hermano de Ricardo Corazón de León. Pobre Juan Sintierra que se chupaba el dedito. Sí. Como me gustaba que esa película es brutal. Pues eso, entonces, descontextualizar esto me parece una buena idea. Contarlo en el mundo actual, pues en un sitio concreto, en un barrio de ni, n palabra, ya sabéis de qué, con rollo de hip hop, rollo de hackers y todo eso, pues me parece guay. Hasta ahí no tengo ningún problema. El problema es, bueno, pues que has subvertido por completo el mensaje de Robin Hood. Hay que ver cuando salga, tal vez el villano este les quiere inventar un impuesto a los del barrio y la chica quiere rebelarse contra ese impuesto que les llevó algo, por ahí, por ahí, lo quieren llevar por ese lado. O si cuando le hackean al tipo este se enteran que gracias a robarle dinero a la gente hacen cosas de corrupción, ahí puede llegar a cambiar un poco el panorama. Pero dudo mucho. Yo dudo mucho que se tomen esas licencias porque eso sería pensar y escribir algo con sentido. Claro. No creo que lo... La inteligencia artificial no llega tanto. Exactamente. La inteligencia artificial y los guionistas pues están de huelga.